¡Feliz aniversario de Flor de Nande! Sábado 13 de abril en el local Federación Departamental de Instituciones Provinciales ¡Fedipa! ¡Fedipa! ¡De Ayacucho! ¡Fedipa! ¡Fedipa! Chiron Biru 350 Rima entre Tagna y Biru desde la 1 de la tarde ¡Con la Orquesta Melodías del Perú de Javier Ureta! ¡Los Cincos de la Cumbia de José Chacta! El Cazador Huanca, Pasionaria del Centro Shandula Huambla, Mensajero Chupaquino Elvis del Perú, Miguelito Quesada, Antonio García Anita Grados, Génesis del Perú, Nelson de la Jó y muchos más Sábado 13 de abril, todos con Flor de Nande en el local Federación Departamental de Instituciones Provinciales